Rumbo a ver el Cristo roto, aquí en Aguascalientes, a José de Gracia. Ya a lo lejos se ve el Cristo. Ya nos vamos a bajar. Ya nos vamos a bajar. Ya nos vamos a bajar. La Pau. Está grabando. ¿Es foto o video? ¿Video? Y yo. Aquí. Tan gestoso, un grito roto. Con una historia super original y patrísima de Oscar. Le hemos sacado la foto y la vamos a ver.